Un nuevo bosque reúne año con año a miles de familias bajo la convicción de que cada árbol que se planta es un gran paso para construir un mejor futuro. En el caso de este programa de Grupo Salinas, de TV Azteca, es no solo plantar árboles y olvidarnos de ellos, sino al mismo tiempo procurar darle el mantenimiento que se requiere con la orientación que siempre tenemos de Conafor y sus expertos para que estos árboles crezcan y no solo embellezcan nuestra ciudad, sino fortalezcan esa cultura que tenemos que desarrollar como ciudadanía para el cuidado del medio ambiente. Grupo Salinas, así como sus colaboradores, contribuyen y refuerzan el compromiso con el medio ambiente, con la simple finalidad de proteger los recursos naturales y asimismo aportar a mejorar la calidad de vida en la sociedad. Nos sumamos a esta actividad que tiene Grupo Salinas, que tiene Fundación Azteca, junto con otras organizaciones civiles más, en las que vamos a estar pues dándole mantenimiento a este camellón, al camellón que ya se trabajó anteriormente. Sí, claro, creo que tenemos una ciudad de pavimento, a la que nos hace falta pulmones como lo que estamos creando ahorita. Este es el tercer año consecutivo, tercer año que nos involucramos como empresa. Este fin de semana se realizó en Hermosillo este programa de Un Nuevo Bosque, campaña que inició en el año 2002 con la iniciativa de la televisora local de TV Azteca en Jalisco, y que en conjunto con la Comisión Nacional Forestal y ayuntamientos locales, lograron plantar en una sola jornada más de 115 mil árboles con ayuda de cientos de voluntarios. Por lo que en 17 años de reforestaciones, el programa ha reunido a más de 2.3 millones de personas que han sembrado 7 millones de árboles. Pues la verdad muy padre, porque sí hace falta más árboles aquí en Hermosillo, hacen más áreas verdes, más sombra, quieras o no, entre más árboles más fresca se siente la ciudad. Creo que tenemos que dejar un mejor planeta para nuestros hijos, tenemos que reforestar, tenemos que plantar muchos árboles, y creo que en compañía con todas las autoridades que están aquí invitadas, podemos lograr algo mejor para Hermosillo. Cada árbol que se planta es un paso hacia un mejor futuro. ¡Fuerza Informativa Azteca!